He estado en clases de instituto con chavales, con adolescentes, un millón de veces más decentes, más educadas y más normales que lo que hemos visto en el Senado de España. Un Senado con mayoría absoluta del Partido Popular es donde conserva la mayoría absoluta. En el Congreso, lo siento mucho, aunque no seas presidente porque no quieras, pero ahí no tenéis la mayoría absoluta y es un auténtico circo. Los vídeos que vamos a ver en el vídeo de hoy son para alucinar. He recopilado unos cuantos, concretamente el último es de lo de peor gusto que he visto en mucho tiempo, porque vais a alucinar con esto, pero todos los que llevamos viendo durante los últimos meses también son para mear y no echar gota. No estamos hablando aquí de alumnos de una clase conflictiva llena de adolescentes con las hormonas alteradas. Estamos hablando de gente crecidita, de gente crecidita que además cobra un buen salario público y que son senadores del Reino de España. Son senadores del Partido Popular. Todos ellos sí, con su traje bien caro, bien pagado, con su corbata bien ajustada y con sus salarios que ocupan unos cuantos números. Pero con una educación que cualquier chaval de una clase de la ESO en España es que no les llega ni a la suela del zapato. Vais a ver el vídeo y lo comentamos. Aquí está hablando el ministro Escrivá en el Senado, una comparecencia, y de repente se gira. ¿Por qué se gira? Bueno, pues atención. Silencio. ¿Se ha escuchado? Todos los días un numerito. Estoy hablando de este señor que está a menos de un metro de mío, está hablando por teléfono y no me ha dejado hablar. Pero, ¿os habéis fijado? Voy a ponerlo otra vez, voy a ponerlo otra vez. Está interviniendo el ministro y detrás suyo, literalmente detrás suyo, hay un tipo, un senador del Partido Popular con un teléfono móvil hablando, aquí está la ministra diciendo, madre mía, hablando literalmente por el teléfono detrás del ministro mientras comparece. ¿Os imagináis este nivel en una clase de instituto? Es imposible, mientras el profesor está dando la clase, o hay un compañero interviniendo en clase, ¿os imagináis a otro con el teléfono móvil hablando así, detrás justo? Es imposible. Y sin embargo, en el Senado vemos a un tipo todo encorbatado, con un buen sueldo y senador del Partido Popular, hablando como si no pasase absolutamente nada. Evidentemente el ministro para, evidentemente dice, mientras estoy hablando a este señor, a menos de un metro de mío está el teléfono y no me deja hablar ni oír, pero normal. O sea, ¿pero cómo vas a intervenir públicamente en algo tan importante como una comparecencia en el Senado, mientras tienes detrás a un tío hablando fuerte, además para molestarte, porque lo hacen de esa manera? Y ahora se va a ofender, ¿eh? O sea, atención a cómo se ofende, se quita el móvil y dice, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo que qué pasa, pedazo de tonto? Presidente, mientras estoy hablando a este señor que está a menos de un metro de mío, está hablando por teléfono y no me deja hablar. Y hace, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que estás hablando por teléfono en el Senado, mientras habla a un ministro. No me deja ni oír. Y hace, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Es que yo de verdad alucino con esta gente. La última vez, presidente, me interrumpieron tres veces y tuve que dejar de contestar la pregunta. Si me lo permite, señor ministro, desconozco si el senador que se encuentra detrás de usted estaba manteniendo una conversación en un elevado tono. Ah, en un elevado tono. Quiero decir, si coges el móvil entonces y tienes una conversación en un tono normal, no elevado, ¿eh? Normal. Entonces, ¿puedes tener una conversación detrás de la persona que está interviniendo? Hombre, por favor. Esto es la presidencia del Senado, de verdad. O sea, el Senado no sé en qué se ha convertido. Bueno, pues sí, lo sé. En una cámara gobernada por el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta ahí, que básicamente pues hacen el tonto cada vez que va un ministro a comparecer y ya está. Segurar. Porque después vamos a ver más vídeos, ¿eh? O sea, que vais a alucinar llamando asesinos, diciendo, baja aquí, habla conmigo. O sea, todo tipo de barbaridades que vamos a ver ahora. Yo no le he escuchado. En cualquier caso… O sea, la gente se ríe. Quiero decir, literalmente, está ahí hablando y fijaos cómo cuelga. Hace pum y cuelga. Quiero decir, ¿no has escuchado, señor presidente? Que yo no le he escuchado. En cualquier caso… Es que es pérdida, ¿verdad? Compartirán conmigo que en numerosas ocasiones ruego a la bancada del Grupo Popular que guarde el debido respeto cuando no se mantiene el silencio debido. Solo faltaría. Eres el presidente del Senado. Por mucho que eres del Partido Popular, tienes que hacer eso. Es tu trabajo. Ruego a todos ustedes que guarden el debido respeto para que el señor… No, el debido respeto y que guarden el teléfono móvil también. ¡Qué cojones! O sea, es que tendría que ser argumento de profesor de secundaria. Guardad el móvil, chicos, por favor. Estamos en clase. Aquí no estamos en clase. Estamos en una sesión del Senado. Que el ministro pueda hacer uso de la palabra. Gracias, señor ministro. Y esperad que ahora todavía hay más, ¿eh? Todavía hay más. Me siguen interpelando, presidente. Lo que pasa es que, como el micrófono, pues simplemente capta lo que tiene justo delante, pues entonces no se escucha mucho de las cosas. Pero es verdad que cuando los oradores hablan en el Congreso de los Diputados, desde los escaños, en el Congreso de los Diputados o en el Senado, desde los escaños, pues gritan cosas, hablan así, no se escuchan los micrófonos, pero evidentemente molesta. Y aquí Escribá dice, oye, yo mientras estos maleducados sigan hablando, pues yo no voy a hablar. Y tiene toda la razón del mundo. Joder, o sea, que estamos en el Senado. Que no es un patio de un colegio. Que no es una clase de la ESO. Que no es una clase de un grado de formación profesional. Que es el Congreso de los Diputados o el Senado. Ahí te callas mientras hablan el resto. Me siguen interpelando, presidente. Yo así, es decir, esta senadora me acaba de decir... Ahora es la que tiene al lado. Estoy dando un numerito. Por allí lo mismo. Perdone, yo es que no... Dice, sí, y orgullosa. Esta señora no sé ni quién es. Y vosotros seguramente tampoco sepáis. El señor este tampoco, no sabemos quiénes son esta gente. Son gente anónima, porque no las conoce nadie realmente. Que son senadores. Seguramente su numerito, su momento de gloria sea este. Sea el coger el teléfono detrás del ministro y molestarle. O esta señora y decirle, estás haciendo el numerito. Cuando está diciendo, no voy a hablar mientras tenga un tío detrás. O sea, si eso es hacer el numerito, apagues, vámonos. Pero esta gente, que no la conocemos de nada. Va a ser la única vez, seguramente la primera y la última. Que sepamos de su existencia. Porque son politicuchos, mediocres. Que no conoce absolutamente nadie. Que viven perfectamente, maravillosamente bien. En ese anonimato que les da. Que no los conozca nadie. Porque son el cuarto senador por la provincia de yo que sé. De Teruel, voy a decir. De la mía. Que no los conoce absolutamente nadie. Y están ahí cobrando un salario maravilloso. Fantástico. Muy bien pagado. Por básicamente hacer este tipo de tonterías. Y por estar ahora diciendo, estar haciendo el numerito. ¿Qué numerito? Se está quejando de que tienes al lado sentado a un sinvergüenza. Que está hablando por teléfono mientras interviene un ministro. Que es que esto no pasa en ninguna clase de ningún instituto español. Y mira cómo se ríe. Contenta ella, ¿eh? Feliz. Satisfecha del buen trabajo que hace. Para esto se le vota. ¿Tú crees que para esto le votan los ciudadanos? Por muy derechas que seas, ¿eh? De verdad le votas para esto. Para que estéis riendo y sigáis haciendo el tonto. Mira cómo se ríe, ¿eh? Es que es alucinante. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Señor ministro. Qué vergüenza. Y se lo he dicho, lo he dicho. Esto denigra este Senado, de verdad, esta forma de hablar. Señor ministro, si usted me lo permite. Si usted me lo permite, señor ministro. Alucinante. Ruego, en la medida de lo posible, que no establezcan conversaciones entre sus señorías para poder escuchar a quien está en el uso de la palabra. En la medida de lo posible, ¿eh? Si podéis, hacedlo. O sea, quiero decir, está en uso de la palabra el ministro. Le habla una por detrás. Le dice, estás haciendo el numerito. ¿Por qué? Por quejarse de que... Y el presidente del Senado, del Partido Popular, dice, no establezcan conversaciones entre ustedes. Que no es una conversación. Que es una interrupción. Que es una interpelación para molestar al ministro. Si es usted tan amable, señor ministro, que está en el uso de la palabra siempre y cuando de usted lo considere oportuno. No, siempre y cuando le dejen. Esto es sinvergüenza, de verdad. Muchas gracias, señor ministro. Claro. O sea, normal que se haya enfadado, escriba. Normal que se haya enfadado. ¿Pero qué es esto? Mientras usted lo considere oportuno. Mientras yo lo considere oportuno, no. Mientras no estén hablando con un teléfono detrás mío. Pero es que esto... Esto no es una cosa de izquierdas o derechas. Esto no es una cosa de Partido Socialista o de Partido Popular. Y se va. Y muy bien hecho que se vaya. Porque esto no es una cosa ideológica ni siquiera. Esto es una cosa de la educación más básica. De la educación más básica. Que es que la tiene, insisto, cualquier chaval. Normal que se vaya bien hecho, por escriba. Yéndose de ese gallinero. Mientras yo sea el Senado. Oye, es que yo no intervendría ni media vez. O a mí me respetan mi turno de palabra. Y en el suyo digan lo que quieran. Si quiere, cuando en su turno de palabra salga usted hablando con el teléfono móvil. Hagan lo que quieran en ese momento. Pero mientras tanto ya tengan un poco de vergüenza, por Dios. Y le dice el presidente del Partido Popular del Senado. No, si usted considera. No, si yo considero, no. Si se callan el resto. Bueno, pero esto no es lo único que hemos visto. Porque en este caso vimos a un senador de H. Bildu como un senador del Partido Popular. Porque no es un chiringuito. El Senado se ha vuelto el chiringuito del Partido Popular. De hecho, un comentario rápido antes de ver esta barbaridad. Que es una barbaridad más dentro del Senado. Y después veremos esta que ya es la barbaridad extrema. De este tipo que dice. ¿Por qué no bajan aquí y me lo dicen a la cara? Que es lo más ridículo que he visto en mucho tiempo. Pero antes de esto, una pequeña reflexión. ¿En qué se ha convertido el Senado? Básicamente en el sitio que controla al dedillo absolutamente el Partido Popular. Porque tiene mayoría absoluta ahí. Y lo más ilustrativo de esto son las comisiones de investigación. Hay dos comisiones de investigación, como sabéis, sobre los casos de las mascarillas. Una en el Congreso de los Diputados y otra en el Senado. En el Senado han votado a favor de la comisión de investigación tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Y casualmente, solamente en el Senado se va a investigar la corrupción asociada del caso Coldo. El resto de corrupciones, de mascarillas, el hermano Ayuso, lo que sea. Ahí no se va a hablar. Del novio Ayuso ahí no se habla nada. Pero bueno, el Partido Socialista vota a favor. En el Congreso de los Diputados también se vota a favor una comisión de investigación en la que se va a estudiar toda la corrupción. Toda la corrupción asociada a la pandemia. Bueno, no vota a favor el Partido Socialista, evidentemente. En el resto de grupos parlamentarios. ¿Y el Partido Popular qué hace? No vota a favor. ¿Por qué? Pues esto, por esto, por lo que estamos viendo. Porque el Partido Popular no controla el Congreso de los Diputados. Por eso Feijón no es presidente. Pero sí controla el Senado. Y por eso hacen lo que quieren con esta Cámara. Y se ha convertido simplemente en esto. En un sitio en el que van los senadores muy bien pagados a gritar e intentar intimidar a los oradores. En este caso, vamos a ver cómo llaman literalmente asesino a otro de Bildu. Y aquí no pasa absolutamente nada, oye. Tendrá seguramente la cara dura el presidente del Senado de decir Oiga, siga usted hablando si considera que... Bueno, no lo sé. Pero vamos a ver. Cuando parte del tiempo lo dedican a delinquir. Y es que su credibilidad... Sí, sí, no, no, no. Perdón, señorías. Perdón. Hostia. Tú eres un asesino. Que eso... Que se atreva a mantenerlo en un juzgado. Que se atreva a mantenerlo. Miguel Ángel Castellón se llama el tipo que lo dijo. Que se atreva a mantenerlo en un juzgado. Llamar asesino a una persona. A un diputado. Y a un diputado. A un senador. Este es el nivel que hay en el Senado. Pero de todos los niveles lamentables que hemos visto en el Senado, este se lleva completamente el premio número uno podio de ridículo absoluto. Que cómo tienen la poca vergüenza... Un segundo, un segundo. Atención al tono de este hombre. Cómo tienen la poca vergüenza de hablar de la gestión del señor Moreno Bonilla en materia de formación y empleo. Cuando el Partido Socialista, a través de los EREs, destinaban esos fondos para ese de club de alterne mariscana y drogas. Esto es alucinante. Este es el nivel que tenemos en el Senado. Señorías, quisiera lamentar que pida disculpas, ¿por qué? No, no. Yo estoy hablando por mí. Yo estoy hablando por mí. Por favor, señorías, ruego se respete quien está haciendo uso de la palabra. Ahora sí, ¿no? Como... Claro, no sé. Igual para que no te respeten o para que te dé vía libre el presidente del Partido Popular del Senado, lo que tienes que hacer es coger el teléfono móvil y empezar a hablar, ¿no? Supongo. Me entiendo. Siempre, por favor... ¿A quién es fatal? Como siempre hago, dirigiéndome a quien lo tenga que hacer. Senador, prosiga si es usted tan amable. Los datos en nuestro país en materia son muy preocupantes, señorías. Mira, si me vuelven a decir sin vergüenza, ¿por qué no bajan aquí y me lo dicen a la cara? Por favor, señorías. ¿Por qué no bajan aquí y me lo dicen a la cara? Imaginad que Escribá hubiese hablado de una manera parecida. ¿Por qué no bajas aquí y me lo dices a la cara? ¿Cuántas portadas de periódicos, cuántas portadas de periódicos, cuántas tertulias, cuántas horas de los medios de comunicación se habría dedicado a hablar de lo sinvergüenza que es Escribá? ¿Cómo puede ser que hable en estos términos? Sin embargo, aquí aparece este senador con actitud chulesca, después de haber dicho las barbaridades de drogas, de prostitutas, clubes externes, no sé qué. O sea, barbaridades a gran él y sin ningún tipo de vergüenza. Y dice, ¿cómo? Baja aquí y me lo dices a la cara. Como si estuviese, yo qué sé, en la más cutre de las peleas de bar. Pero este es un señor, una vez más, pagado con dinero público. Un senador muy bien pagado con dinero público. Que va ahí a ejercer de chanchuviero, de persona que... Si me vuelven a decir sinvergüenza, ¿por qué no bajan aquí y me lo dicen a la cara? Bajan aquí y me lo dicen a la cara. Pero esto es el Senado, pedazo de sinvergüenza. Por favor, señorías. Esto es el Senado. Esto es algo que representa a los españoles. ¿Y qué estás haciendo con esa actitud chulesca, cutrona? Señorías. Dímelo a la cara, porque ese estaba suyo. Por favor. No, no, ¿qué? Senador Valero. ¿Qué he dicho yo? Senador Valero. Señor portavoz del Partido Socialista. Senador Valero, si me lo permite, por favor, un segundo. Yo no había escuchado la expresión que acaba de citar el senador Valero, pero en cualquier caso, ruego por favor... Qué expresión, la de sinvergüenza, ¿no? Porque la de ¿por qué no baja aquí y me lo dice a la cara esa? Por lo que sea, la he escuchado y la ha parecido bien, supongo. Ruego por favor que guardemos el debido decoro, que tengamos la intensidad que corresponda en los debates, pero sin faltar el respeto absolutamente a nadie. Se lo ruego encarecidamente. Senador Valero, prosiga si es usted tan amable. O sea que no falta el respeto, pero ¿por qué no bajan aquí y me lo dicen a la cara? Eso es maravilloso, eso se puede decir sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos a terminar con una intervención de Yolanda Díaz en el Senado, que uno además, evidentemente cada vez que hablan intenta interrumpirla y demás, pero ha vuelto con el tema de los datos, Yolanda Díaz, que lo había dejado un poco aparcado, el tema de, te voy a dar un dato, claro, porque se lo hacía al señor García Gea, pero el señor García Gea junto a Pablo Casado, por aquel entonces García Gea era el secretario general del Partido Popular, pero ahora están purgaos junto al señor Casado. Ahora le ha sustituido a Cuca Gamarra y a Cuca Gamarra no le gustan tanto los datos, simplemente le gusta aplaudir a Ayuso y a Feijo y a quien haga falta con tal de conservar el puesto. Igual que hizo en su momento con Casado hasta que dejó de hacerlo. Pero bueno, vamos a escuchar los datos que ha dado en el Senado esta vez, a ver si la respetan un poco más a Yolanda Díaz. Señora Díaz, ¿a qué dedican su tiempo? Este Presidenta Segunda tiene la palabra. Hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar... Y esta música que han puesto de fondo. 10. Hoy España tiene 20,9 millones de personas trabajando. Segundo dato, hoy tenemos exactamente, señoría, 10 millones de mujeres trabajando en España. 3. Tenemos 18 millones de personas asalariadas en nuestro país. 4. Tenemos 15 millones de personas con contratos indefinidos en España. 5. A pesar de ustedes, tenemos una tasa de temporalidad 10 puntos menor del 13,2% y hoy ya somos europeos. 6, señoría, tenemos una tasa de paro juvenil. Acuérdese del 56%, señoría, la más baja de la historia de 205.000 jóvenes en paro. Tenemos... Siguen siendo un montón, ¿eh? No ha dicho el dato total, que son un 20%, 30%. Siguen siendo muchísimos, pero claro, compara con el 56% que llegamos. Y claro, ahora, muchos de estos datos económicos, que por cierto, daos cuenta, el Partido Popular ya no habla de economía. Habla de Chapote, de Puigdemont, del Referendum, de Bildu, de Otegi, de baja aquí y dímelo a la cara sin vergüenza de hablar por móvil, pero de economía no habla. De hecho, el otro día estaba en una entrevista del nuevo ministro de Economía, el ministro Cuerpo, diciendo que es que no le interpelan a él, que no le hacen preguntas, porque como la economía más o menos, pues tira para adelante, a pesar de todos los problemas que tenga, evidentemente, pero es que no le hacen preguntas sobre economía, porque están a otras cosas. Aunque, pues no sé, yo creo que estaremos de acuerdo con que la economía es algo bastante importante, pero pasan de todo. Prefieren hablar de Ocupas, de Bildu, de Chapote, de tonterías de estas, en lugar de hablar de las cosas importantes, por supuesto. Una cifra de trabajadores y trabajadoras autónomas, récord, de casi 3.200.000 personas trabajando en España. Claro, pero aquí la trampa que hacen siempre, respondiendo a estos datos, es decir, no, claro, pero todavía el paro es muy alto comparado con el de la Unión Europea, y el paro juvenil, que hemos visto antes también, también es muy alto. Hombre, claro, pues que tienes que compararte con cómo estábamos antes, es decir, no te vas a comparar ahora de repente con Alemania, te tienes que comparar contigo mismo, cómo estabas, no sé, hace 10 años, y es cierto que ahora mismo, en 2024, por ejemplo, tenemos el paro más bajo que hay en España desde el año 2008, es decir, algo mejor que con los gobiernos del Partido Popular, que tanto que repiten esto de gobierno de rojos, hambre y piojos, hombre, pues tenemos el paro más bajo que cuando gobernó durante toda la etapa de Rajoy, quiero decir, y habiendo subido el salario mínimo de 735 euros a los 1.100 que hay ahora mismo, quiero decir, esos dogmas económicos de la derecha que dicen que como se suban los salarios, o como se suba el salario mínimo, o como se aprobase la reforma laboral, que iba a ser todo un apocalipsis económico y íbamos a entrar en recesión, oye, pues fue mentira, y ha sido más bien lo contrario, pero claro, hay que compararse con lo que éramos antes, no con Alemania ahora de repente, es decir, y ahora si me apunto al gimnasio y pongo a hacerme un montón de pesas, no me voy a comparar con el tío que tengo al lado que está súper mazado, me compararé conmigo mismo de hace un año o hace un par de años, y veré si me he puesto más fuerte o no me he puesto más fuerte, porque otra comparación no tendría sentido, pero bueno, el Partido Popular insiste en compararnos con el tío más fuerte, con el Arnold Schwarzenegger de turno, pero bueno. Señoría, teníamos una tasa de paro, acuérdese, el 27%, ¿sabe de cuánto? Del 11,8%. Teníamos una tasa de protección social sin precedentes del 73,8% y finalmente el dato 10, señoría, que le va a encantar, es que hemos subido el salario mínimo un 54%, que es lo que le permite hoy que las mujeres y hombres en España veamos reducida la desigualdad retributiva en 25 puntos. Usted forma parte de un gobierno que está en la pelea permanente con todo y contra todos. Me gustaría un partido... ¿Veis lo que os dije? No habla de economía, o sea, habla de otras cosas, están peleados el gobierno, no sé qué, habla de economía, carajo. ...popular y una derecha española que sepa reconocer lo que le hace bien a los españoles y a las españolas. Por tanto, sí, seguiremos defendiendo a nuestro país y seguiremos defendiendo a España. Pues la verdad que está muy bien. Y os voy a decir que me ha sorprendido una cosa, y es que no le han interrumpido, pero mientras estaba viendo el vídeo he dicho, vale, ya sé por qué no le han interrumpido. Y es que resulta, aquí al final se ve que tiene la suerte Yolanda Díaz, que está sentada detrás de la bancada de los del PSOE. Y entonces, evidentemente, no le abuchean y no va a tener a nadie hablando con el teléfono. Sin embargo, todo escriba que se sienta por esta zona, por la parte derecha, está sentado ahí toda la bancada del Partido Popular y ahí es donde sí los tienen con el teléfono detrás. La verdad que tiene que ver con eso. Pero bueno, empezábamos el vídeo viendo esta cosa ridícula de este señor. Vamos a ponerlo un momento más para terminar el vídeo sin sonido, simplemente para que veáis la cara de este tipo dándole a quitar el teléfono móvil y después hace como el indignado diciendo, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Para que veamos, porque esto ilustra a la perfección el nivel completamente lamentable que hay ahora mismo en el Senado. Si esto se ha convertido en el Senado, si se ha convertido simplemente en un sitio donde el Partido Popular va como Pedro por su casa y hace lo que le da la real gana, porque tienen mayoría absoluta en el Senado y simplemente lo utilizan para intentar amedrentar y hacer callar a los ministros del gobierno y para, bueno, no sé, controlarlo básicamente y hacer lo que les dé la gana ahí. Y después que el presidente diga lo que ha dicho, justificando básicamente que haya alguien detrás tuyo hablando por teléfono o hablándote increpando, pues van a tener un problema. Porque es que lo mejor o lo peor de todo, lo peor de todo, pero que realmente lo mejor de todo es que el Senado no pinta nada. Que lo que pueden hacer es retrasar algunas leyes, molestar mucho y cobrar un buen sueldo, por supuesto. Pero es que realmente en el proceso legislativo, al fin y al cabo, el Senado se lo puede saltar al Congreso. Bueno, de hecho, se lo salta siempre el Congreso de los Diputados. Cualquier ley se puede aprobar sin necesidad de que esté el Senado por medio. Así que, bueno, pues que se lo pase muy bien con su mayoría absoluta en el Senado. Pero la verdad que no tiene mucho que aportar. Más allá de los gritos, las interrupciones y los ridículos extremos como el por qué no bajan aquí y me lo dicen a la cara. En fin, que les cunda.